Allí eleva la Copa Vino del Uruguay, el capitán Diego Castellón, entregada por el señor Ricardo Calvo, entonces presidente de INAVI. Ahí está la Copa Vino del Uruguay. Levantaba el corazón por todos los jugadores y ahora la Copa de la Federación. El presidente de la Liga, el señor Pablo Martínez, hace entrega del capitán del Defensor Sporting Club, Diego Castellón, la Copa Liga Uruguaya 2009-2010, Hugo Couto. Ahí está la Copa de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Ahí está el presidente de la Liga, Pablo Martínez. Y ahí está el capitán, Diego Castellón, una Copa más. Tremendo festejo violeta, tremendo festejo fusionado, tremendo festejo del Sporting Club del Uruguay.